Es un trabajo chiquito, pero confío en que cuando vean mi compromiso y dedicación me den una oportunidad. Estoy seguro de eso, todo el mundo la va a amar. Turcuato, yo quería decirle que este no es un capricho, que yo tengo un plan momentáneo hasta que nos casemos. Yo quiero trabajar. Sí, sí, por supuesto, es su derecho. Reconozco que me inquieta un poco tenerla lejos, pero me gustan las mujeres apasionadas, independientes. ¿Qué pasa? Es que ese es justo un tema que me está dando vuelta en la cabeza hace bastante. No, por favor, dígame. No quiero ser indiscreta. Si nos vamos a casar, nos debemos respeto, comprensión, complicidad, confianza, ¿no? Turcuato, yo me preguntaba cómo un hombre a su edad nunca estuvo casado. ¿De dónde viene eso? O quizá lo estuvo y no lo sé. No sé, curiosidad. ¿Alguna vez tuvo una novia prometida, algo? No sé, curiosidad. No sé, curiosidad. No sé, curiosidad.